Y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se busca impulsar la exportación de varios productos al mundo. Esto es posible a través del catálogo de oferta exportable en nuestro país. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en Cochabamba, presentó el catálogo de la oferta exportable de Bolivia y del Directorio de Exportaciones 2024-2025, proyecto que busca consolidar la diversidad de los productos de exportación bolivianos y promoverlos a nivel internacional. A tiempo de presentar el catálogo, la Ministra de Relaciones Exteriores resaltó la importancia de añadir valor a la producción nacional a través de la gestión y promoción de estos productos, consolidando así el compromiso del país con la excelencia en el comercio internacional. Esta oferta exportable sea la herramienta para que los pequeños, los medianos y las grandes empresas nos proyectemos hacia el mundo y hagamos que nuestras empresas, que hagamos que nuestros emprendimientos económicos sean sostenibles. El catálogo presenta 48 productos en total, divididos en dos sectores, 33 productos listos para exportar y 15 con potencial exportable. El Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que durante la gestión del 2023, el Departamento de Cochabamba batió un récord en exportaciones, logrando por primera vez en superávit comercial de 52.36 millones de dólares. Este hito abre nuevas oportunidades en los mercados internacionales, consolidando a Bolivia en el ámbito comercial. Desde el año 2007, que Cochabamba, es decir, hace 16 años, que Cochabamba no tenía una balanza comercial positiva. Es la primera vez en 16 años, Ministra, que este año, este 2023, con datos de enero-octubre, Cochabamba muestra un superávit comercial de 52.36 millones de dólares. La Cámara de Exportadores de Cochabamba, Cadexco y Cadepia participaron del lanzamiento del catálogo de la oferta exportable Bolivia 2024-2025, destacando el trabajo mancomodado entre entidades públicas y privadas para fortalecer las exportaciones de la región. Actualmente, Cochabamba exporta más de 150 partidas arancelarias a 40 países del mundo. Somos un departamento con una gran oferta exportable y, aún más importante, con un alto valor agregado. Creo que este es el momento del apoyo de ustedes, nuestras autoridades, hacia nosotros, los pequeños productores, que de ahora en adelante vamos a salir todavía mucho más convencidos. Y comprometerla, señora Ministra, para poder hacer capacitaciones para los de Cadepia, en los cuales nos puedan realmente enseñar cuáles son los caminos para poder exportar. ¡Gracias!